Solo quiero ocultarlo. Me hace sentir incómoda, me hace sentir poco atractiva, me hace sentir muy mal. Y no quiero salir de casa. Día cuatro del brote. A veces siento mucho calor y luego mucho frío. Empezó en mi oreja derecha el primer día. La nariz se me ha puesto muy ancha hasta abajo. Y mi labio está tan hinchado que ni siquiera puedo moverlo. Comenzó hace 15 meses y cada brote empeora progresivamente. Los brotes que me dan hacen que se me inflame y se me hinche mucho la cara. Parece que soy alérgica a algo, cuando no es así. Esta ha sido mi cara durante los últimos seis meses, pero no es mi aspecto real. Mi cara es más fina y cuando sonreía tenía los ojos muy grandes. Siempre he tenido una gran sonrisa en la que muestro todos los dientes. Y un gran hoyuelo, no sé qué me pasa, así que no sé qué hacer al respecto. Venga, sube la escalera y tírate por el tobogán. Mi mayor temor es no poder hacer lo que quiero con mis hijos y no darles la mejor vida que pueda darles. ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Oh, qué rápido! Es horrible verla así. Ha perdido mucha seguridad. Antes salíamos bastante. Ahora solo salimos en barco porque no quiere ver a nadie. ¡Oh, gracias! De nada. Está muy preocupada, pero mi hermana siempre pone cara de valiente y le resta importancia a todo. Pero tengo mucho miedo porque perdimos a mi madre hace poco debido a una enfermedad rara. Y no quiero perder a mi hermana y a mi madre. Creo que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado demasiado tiempo. Y quiero que se acabe. Quiero que esto acabe. Quiero estar bien. Y... Y no lo estoy. Y no sé cuánto más podré aguantar. Estoy muy cansada. Y no puedo ver el final del túnel. No sé qué va a pasar. Es duro. Muy duro. Un diagnóstico y un tratamiento cambiarían mucho mi vida. Vengo a ver a la doctora Emma. Me devolvería el futuro que creo que estoy perdiendo. Me dará esperanza. Aunque me duele, me alegro de tener un brote en este momento porque así la doctora Emma puede verme en pleno proceso. Algo que no han podido ver muchos especialistas hasta ahora. Hola, Michelle. Hola. Hola, encantada de conocerte. Soy la doctora Emma. ¿Me acompañas? Gracias. Pasa, Michelle. Siéntate en la camilla. De acuerdo. Bueno, me hago una idea aproximada de por qué has venido a verme. Estoy segura de que ese no es el aspecto que suele tener tu cara normalmente, ¿no? No. Tengo la cara muy hinchada. Sí. Mi cara no suele ser tan grande, sobre todo alrededor de las mejillas y la nariz. Empezó aquí, en la oreja derecha. De ahí paso a la otra y luego a toda la cara. Bien. ¿Qué sientes? Ardor. Como si me pincharan con alfileres y agujas. Es muy sensible al tacto. Y si me inclino o me agacho, siento como si fuera a explotar. ¿Cuándo empezó? Los brotes regulares comenzaron hace unos 18 o 20 meses. ¿Y crees que están empeorando? Sí, sí, sin duda. Este es el aspecto que tenía ayer. Estaba aún más hinchada. Sí. Cuando está así, me duele todo el cuerpo. Me siento como si tuviera gripe, me da fiebre y cuesta respirar. ¿Y alguna vez te han dado un diagnóstico? Sí. En mayo me diagnosticaron dermatositis. Vale, dermatomiositis. Eso sí. El dermatólogo me diagnosticó y me derivó al reumatólogo, pero este dijo que los resultados de la analítica no lo confirmaban del todo. Bien. La dermatomiositis es una enfermedad que afecta tanto a la piel como a los músculos. Es una inflamación de la piel y los músculos. Sí. Pero no es lo primero de mi lista. Hay otras cosas que me gustaría descartar. Creo que la pista más intrigante es que le va y le viene. Y cuando le da un brote, la deja completamente KO. Se siente muy mal y tiene muchos síntomas desagradables. Todo eso son señales de alarma. ¿Estás cómoda? Sí. Vale. Gira la cabeza a un lado. Dices que siempre empieza en la oreja. Sí. Y se producen un montón de roturas en la superficie de la piel. Sí. Y luego se te pasa a la cara. Tienes un gran edema o hinchazón en las mejillas. Se han formado una especie de globos por debajo y por encima de los ojos. La nariz está muy hinchada. La piel de la nariz está engrosada. Vale. Lo siguiente que quiero hacer es mirarte la parte de atrás de la cabeza. Vamos a sentarte. Sí. ¿Aquí es donde te duele? En la dermatomiositis se puede apreciar lo que llamamos el signo del chal. Un eritema que hace parecer que tienes un chal puesto, pero no tienes esa erupción. Esto está bien. ¿Y los pies? Siempre me duelen los tobillos. Es un dolor constante, pero sobre todo me duelen cuando paseo a mi perro. Los dedos de los pies están bien, pero los tobillos están hinchados. Están hinchados, sí. Me duelen mucho las articulaciones. Tengo un brote. Bien. Michelle, eres muy complicada. Te pasan muchas cosas a la vez. De hecho, me gustaría tomarte una biopsia de la piel. Tenemos que ver tus articulaciones. Tenemos que ver los músculos. Y quiero discutir tu caso con algunos colegas, porque no es nada sencillo. Vale. Sí, me interesaría saber en qué está pensando, pero a lo mejor prefiere no decirme nada aún. Sí, vamos. Vamos. Es una lista bastante larga. Sí, me lo imagino. En dermatología, hay veces en las que nos encontramos con pacientes a los que tenemos que investigar con mucha urgencia, y este es uno de esos casos. Tengo que estar a la altura del desafío. Tengo algunas ideas de lo que podría ser, así que voy a hacer todos los análisis que pueda, y hablaré con tanta gente como pueda sobre el caso de Michelle, para dar con un diagnóstico. Cuatro meses desde que Michelle vio a la doctora Emma. Estoy deseando obtener algunas respuestas. Si la doctora Emma encuentra una solución a mi problema, me cambiará la vida. Pareces un poco menos hinchada que la última vez. Sí, está mucho mejor. La última vez que estuviste aquí tenías un brote bastante fuerte, ¿no? Y ha bajado, pero no del todo. No, no del todo. Vale, siéntate en la camilla, Michelle. Gracias. Bien, aquí tengo todos los resultados de las pruebas que te hemos hecho. Sí. Si lo recuerdas, te hicimos una biopsia de la oreja y otra de la piel. Sí. Y curiosamente, ambas presentan vasculitis, es decir, inflamación de los vasos sanguíneos. De acuerdo. Y esas señales apuntan a una enfermedad llamada policondritis recidivante, que consiste básicamente en que tu cuerpo está atacando tu propio colágeno. La policondritis recidivante es una enfermedad increíblemente rara. Solo la he visto una vez en todo el tiempo que llevo practicando la dermatología. Y es una enfermedad en la que el sistema inmune del cuerpo ataca al colágeno, y en concreto, al tipo de colágeno que se encuentra en los oídos, la nariz, las válvulas del corazón, la tráquea y ciertos vasos sanguíneos. Se produce una inflamación enorme, y por eso esas zonas se ponen tan hinchadas y rojas. Pero también produce dolores articulares, una sensación de cansancio abrumadora y fiebre. Se trata de una afección que debe tratarse a tiempo, porque si se deja, puede ser mortal. ¿Por qué se produce? No lo sabemos. No. Es una enfermedad muy rara, y es crónica. Es decir, no te puedo dar una pastilla para que desaparezca. No. No funciona así. Lo que sí puedo es darte medicamentos para reducir los brotes y ayudarte con el dolor. Pero yo no soy experta en este campo. No. Este es el área de especialización del profesor David DeGruz, y te va a ver en su clínica. Vale, sí. Sin duda, te dará algo, un poco, ya sabes, más fuerte, y que te sirva a largo plazo. Bueno, es un alivio tener un diagnóstico y saber que hay un camino a seguir que me permitirá mejorar y volver a ser la de antes. Sí. Tener un diagnóstico es la clave, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Solo quiero saber que, si tengo un brote, podré hacer algo al respecto y seguir adelante, y si puedo trabajar, entonces lo haré. Michelle, eres muy inspiradora, porque te he dado un diagnóstico muy duro, y en lugar de decir, oh, Dios, no puede ser, dices, vale, esto es lo que tengo. Ahora quiero saber... Tengo que ser práctica. Sí. Lo que tengo que hacer para poder... No. Vas a hacerme llorar. Es una forma maravillosa de manejar las cosas. Sí. Oh, Michelle. No suelo dejarme llevar por las emociones, soy muy práctica. Sí. Una vez que se tiene el diagnóstico, se puede avanzar, ¿no? Y esa es la clave. Esto es algo que debe tratarse urgentemente, y de forma rápida y correcta. He derivado a Michelle, al profesor David D. Cruz, porque tiene un interés muy especial en esta enfermedad tan rara. Me ayudará a tratarla y a hacerse cargo de su cuidado a largo plazo. Cerrando puertas. Estoy muy agradecida a la doctora Emma. Es un alivio tener un diagnóstico. He recuperado la esperanza de volver a tener una vida normal. Así que, en general, me siento entusiasmada y más positiva con respecto al futuro. Sí.